bueno chicos señores tunic creo que nos quedamos aquí el último día en esto es una mazmorra que intenté hacer al principio vale pero no tenía esa morra como oscura creo que era hasta la entrada no sí vale y no se veía nada pero ahora tenemos una linterna que no sé muy bien creo que la ya la tiene de serie no ok no no se ve nada no tengo que colocar la linterna que a ver si me la tengo que poner a me la tendré que poner en vez del escudo que como me pongo en la interna es que no veo una mierda pero no lo puedo seleccionar y la interna y el escudo las puedo seleccionar a ver se supone que llevo la linterna por la llevo en el cinturón si mira la lleva aquí y porque no veo nada ahí vale 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 ahora sí jude tampoco te creas tú que se ve una barbaridad o sea se ve algo pero mamá sí hombre mejor que es mejor que al principio verdad hostia pero mola es mola porque no se ve un pimiento o sea se ve un poquito mamá bien 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 mamá mía cámbiale las pilas la linterna yo no lo pincho del otro día hostia y como no me pinche a la ida a la ida no me pinche tío es increíble pero como como es posible si yo la ida vine como esquive yo eso la ida es imposible tío y taquita claro si a la vuelta a la vuelta no podía volver efectivamente no madre que me parió que vete algo no cura mucho las pociones estas curan una mierda tío a ver cuidado estos que tienen los lenguas brazos ahí vale ahora miro eso eh vale vale ya está la bajada vamos a explorar esto bien antes de bajar por ningún lado es que no veo nada eh fijaos otro día otro día sin ver si viendo cero el otro día viendo cero si es que yo decía digo esto no puede ser así esas son las estatus que han tenido ese otro día algo así no ahí dando volteretas no se que es que no veo nada la lengua las lenguas activadísimo eso eh a ver si hay que hacerles algo aquí otro día vimos como una voltereta y esto se ha hecho algo igual ya se ha activado eh como lo hicimos otro día uy esta escalera esta escalera es como para bajar nada más que igual no hay nada más aquí eh igual hay que bajar por las escaleras ya está pero vamos a ah vale se movió esto esto ya lo habíamos abierto esto se movió esto y se abrieron las escaleras ah vale 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 las estatuas estas eran vale 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 ya me acuerdo ya me acuerdo aquí se ve un poquito más eh no pues si puedo poniendo la mierda y no estamos ni llenos estas son las escaleras estas son las las estatuas que al al tocarlas el otro día se abrió esta esta bajada efectivamente no me acordaba mamá está guapísimo esta parte no 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 esto romper lo que dan cosas aquí ni nadie no todas moneditas aquí hostia esto que es rayo láser rayo láser mamá rayo láser tío pero que soy katerin z york yo que hay una escalera si hay una escalera por un lado bombitas bien voy a tirar bombas aquí lo peto todo es que si estoy yo para pegarme aquí con los pinchos no 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 vente para acá vente para acá ese señor está ahí y no viene joder chaval maldita cueva eh otro cascarón de estos que todavía no sepa que son ahora se hemos ah si las pociones que hay así que sabía para que era que no me acordaba uh 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 cuarta poción si señor si si son trozos de frascos de poción que no me acordaba que no me acordaba que si que si si lo sabía esto parecía una algo para pisar moneditas aquí hay otro eh ay ay le metes ahí un viaje y a los pinchos eso está guay uff por aquí ni nada más no a ver si si que por aquí puedo pasar que digo no se si he recorrido todo no joder ala 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 por hacer el idiota estoy ahí a ver si se pinchan y al final me joder a la mierda toda la vida joder ala ya no tenemos pociones estupendo para que me habré metido yo aquí para un cofre roñoso no puedo merecer la pena va una mierda de monedas ay joder pues ya estamos sin pociones eh estamos sin pociones chicos tenemos una mala expectativa de sobrevivir aquí eh encima esta mierda que vale parece que el rayo se lo carga eh vale ni tan mal vale 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 el rayito me hace que daño eh cambia el nombre del juego si yo creo que si no lo miro donde puedo conseguir motores por los sacadores anti gamer son lo mejor que en las zonas de roble o en el vertedero en las mejores zonas si si tengo puesto tunic yo lo veo cambiado lo veis cambiado no si perfecto perfecto vale vale que digo yo lo veo cambiado el nombre que esta vez si que me he asegurado que alguna vez lo cambio no me aseguro y luego hostia a ver a que le tengo que meter yo aquí primero ya no se que hacer aquí tiro una bomba ahí eh tiro una bomba y a tomar por culo todo es que no veo como pasar no veo como pasar yo creo que me tengo meto un bombazo ahí eh que no me acuerdo muy bien tiro tiro una de estas que va barata ahí a ver la tiro la tiro como ahí pero me voy a pasar el cofre porque si no hostia que lejos ha ido ah si algo ha roto joder 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 que me pario no pegaba digo mierda no ah que esto es un es que no funciona igual que los demás es un esqueleto tocho es una especie como de mini jefe tío donde cojones estoy espérate que no se ni donde estoy que no se donde estoy tu no era un esqueleto normal tío era una especie de mini jefe por eso no estaba pegando igual mmm a leches en la parte de arriba joder dios si con el escudo pero la historia es que pensaba que era uno normal tío por eso iba por eso iba ahí tan campante por eso iba tan campante pensaba que era uno de estos tío yo digo bueno esquivo y ya está que va había que darle un golpe y volver él esperaba que pegaras tú y luego te pegaba a él pero claro no me he dado cuenta al principio la he liado tío la he liado no podemos correr mucho que aquí aquí la verdad es que me voy a pasar para abajo pero la mínima me voy a complicar mucho aquí voy a matar a estos dos porque no me va a quedar otra pero no voy a matar nada más o sea yo mato esto y para abajo y podía haber pasado de ellos incluso podía haber pasado de ellos era por aquí me ves o no a los pinchos esto mola si los tiras los pinchos para pillarlo para pillar las gemitas tienes que acercar un poco ¿está por aquí? me subo para arriba directamente no no calla que por aquí es por donde he bajado ¿no? no calla es el otro camino no es esto ok aquí aquí o sea me refiero que me voy a ir por este camino que no voy a que no me voy a ir a los del fondo lo que no es imprescindible no lo vamos a matar me voy a ir por aquí vamos a ir del tirón pasa 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 por ahí va mira que bien se la ha cargado dame mis monedas yuhu pues aquí bombazo pero efectivamente escudito ahí por si acaso ahí lo mejor es pegar y huir para atrás cuidado que esto salía bastante sale bastante lejos lo voy a tirar como de aquí ahí ha explotado todo eso es lo que quería ves si le he pillado rápido el tranquillo pero íbamos tan mal que me ha pegado dos golpes y le he pillado rápido como iba la secuencia pero me han chufado dos golpes no me ha dado tiempo porque estábamos muy bajos de vida bien a ver eso viene otra matada de atrás vale porque desde el lado no voy a poder romper bien creo que la salida estaría por allí pero voy a mirar por aquí no sé si hay algo más aquí o qué bueno aquí otra salida entonces a lo mejor aquí arriba lo que hay no es salida es o a lo mejor sí no veo pues un cofre pues hemos pillado una moneda pues había un cofre es que esto macho a ver lo primero que voy a hacer es quitarme esto de las bombas no para eso tengo que hacer aquí y ahora esto aquí me quito la bomba de arriba porque luego me equivoco y las tiro sin querer y la moneda ahí que no será ni opaques madre mía que dureza uff espérate que no cambie los rayos al romper esto ¿sabes? estaba viendo estaba viendo que algo pasaba en esa sala bueno, bueno, bueno hemos sobrevivido hemos sobrevivido la verdad es que el escudo tampoco se te gasta la estamina que no veas hostia pedrín y aquí que no nos empujes a los pinchos si nos pega aquí esto es palanca no sé qué narices me ha disparado todavía me ha disparado una mierda de estas porque no parecía que hubiera ninguna torre aquí, aquí esto es palanca que no sé qué abrirá pero hay que abrirla oh, la luz la luz del sol aleluya poño, yo soy un cofre aquí malo todavía ahí está señor cabecita loca aleluya manera curiosa de romper las estas ya voy a ver por si acaso hay algo no parece pero la luz del sol chico la luz hágase la luz en qué nido va a estar esto este juego está en idioma extraterrestre pero está hecho así a posta mira, otra de las partes de esta sala hemos pasado ya por muchos sitios hemos entrado ya por varios caminos y cada uno es una cosa como el corazón de la ciudad esto o algo así esto no es ir a un señuelo no, esto no es el señuelo esto no me acuerdo lo que hacía vale, calma calma que estamos en una zona nueva de la ciudad abre monedas a ver catalejo vale ahí es donde queremos subir a esa especie de diapasón que hay que activarlo vale y estamos en a ver por favor la ciudad no era esto no, no esto no me acuerdo ni que era a ver donde estaba el mapa aquí donde estamos vale ahí a la izquierda debajo del campanario estamos hay que llegar a ese diapasón vale aquí nos enseñan que suben por esas escaleras de la izquierda pero habrá que ver cómo llegar así que esa te sirve para subir defensa a la estatua de la zorrita José Luis jardín del oeste vale, sí pero cómo cómo lo uso cómo lo uso José Luis lo uso allí cuando esté en la estatua o lo puso en cualquier momento madre mía el jardín este ¿no? este árbol ¿qué? me pinta amenazante mira así mira así falta la hierba que está un poco alta aquí hace mucho que no pasa un jardinero vale ahora hay escaleras para terriba tochas uff tochísimo esto vale mira hay una una especie de cocodrilo ahí raro y a la izquierda una vale otra estatua donde hemos estado jardín del oeste ahora esto tendrá su propio mapa ¿no? el jardín del oeste me imagino tenemos mapa del jardín del oeste fortaleza en la cripta dominio de la rana ¿no tenemos mapa del propio jardín del oeste? ¿esto qué es? ¿el mundo superior? esto no es ¿no? dominio de la rana no parece que tengamos mapa del jardín del oeste yo creo creo eh a lo mejor nos dan aquí pero bajo el pozo no sé qué no sé cuántos creo que no tenemos mapa del jardín del oeste el botón lb sí ya sé o sea esto lo saco aquí pero me refiero lo puedo usar en cualquier momento ah vale llegas a la estatua lo usamos en la estatua vale Santi Gamer los motores en la zona de roble y el vertedero el vertedero es el evento de la moto que puedes acceder cuando eres nivel 40 o más Santi Gamer gracias Titan un besito mierda me he puesto entonces es el este vale cuando lleguemos a la estatua la usamos tío aquí no parece que haya nada pero ya sabéis que a veces hay sitios ocultos no parece no por aquí nada pues no sepa que demonios y aquí qué ostras 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 este camino super secreto lo malo que no tengo mapa tío lo malo que no tengo mapa y estoy avanzando aquí a lo loco mira aquí tenemos estatua la vamos a desbloquear la vamos a desbloquear y usamos entonces esto tío usamos el cabezón este ok usamos el cabezoncito no era este no no estos son esto es otra cosa estos son gemas estos son gemas pero ya los rompemos que nos den gemas cuál era entonces la moneda o qué no sé cuál es esto esto era un señuelo creo ponía que era un señuelo y esto no sé qué mierda será los de abajo los de abajo que es ah los de abajo calla estos estos hacer ofrenda a leches estos 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 este vale sí pero que el diente y las flores el diente y las flores a ver si nos pone algo es que esto ponía algo en el en el plano ponía algo dos de ataque ah hostia muy bien dos de ataque tío sí señor yo pues está guapo esto y esto para qué es el zorrito para qué es le doy uno de estos el zorrito para qué es esto sí que nos da cosas dos pociones pero no serán dos pociones de curación porque me da una alegría habrán sido pociones en el inventario algo así sí que estas pociones no sé ni para qué son ah estos son pociones ok ¿siempre me va a dar pociones esto o qué? oh ha subido de precio esto eh ha subido de precio ladrones poción mejora la curación de cada poción pero que entonces ¿qué hago? ¿me las tomo bilbo o qué? ¿las pociones azules me las tomo o qué? punto de salud no será igual que cada poción cura más no sé poción mejora la curación de cada poción hostia pues entonces le meto más flores mira me ha subido la vida eso sí me ha molado esto sí le voy a dar tío esto sí le voy a dar si me mejora la vida de cada poción es que las pociones azules esas que tengo ahí en el inventario no sé para qué salen no sé para qué valen poción 2 poción 3 espero que sea eso sí pociones no me está dando a ver esta hostia mil lolazo bueno punto de salud vamos a usar hostia pues sí que sí que nos hacen falta las monedas y la otra para qué vale lo vamos a usar también no sé para qué vale pero lo vamos a usar también el otro bicho vale vale esto está guay joder esto lo teníamos aquí sin usar tío claro así las estamos pasando esto no sé para qué vale pero yo se lo voy a dar a ver si esto es para de la ofrenda para algo valdrá ahora que es barato porque la sopa ya me pide mil dos de defensa bien tío bien 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 joder joder que bien esto es súper barato de momento vamos a meter aquí a tope hacer ofrendas a tope ah el corre de defensa vale 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 que no te había pillado defensita vale vale lo que quiero saber tío son para qué son estas pociones que no me acuerdo ahora lo miramos a lo mejor este no lo podemos ya poner vale nos pide mil ya tendremos que conseguir esto creo que joder esto creo que teníamos un algo ah mira te lo ponía aquí prueba si así de fuerte mira si te lo pone que es aquí ofrenda te lo pone en extraterrestre mira ataque defensa punto de salud poción y luego otras hierbas que pone a interrogación vale si quieres aumentar tu poder en las estatuas vale y esto vale la poción mágica y te pone aquí frutas guindilla efigies señuelos pero no no sabemos para qué vale tío la moneda dorada y todo esto no sepa qué vale ni dónde usarlo vale eso ya lo miraremos tesoros y herramientas vale la bomba sí las armas y el escudo sí el señuelo lo puedo imaginar a lo mejor lo tiráis como un señuelo bomba de hielo sería ese frasco pues no lo sé tío la bomba eso es una bomba pone bomba el frasco pone bomba esto pone bomba pero no sé y esto no lo sé ya lo miraremos vamos a explorar un poquillo un pozo vale ya está eso es todo oye me ha molado esto joder mira la vida ahora tío mira la vida aquí qué pasa quiero pasar ahí vale vale venga que tenemos mucho que explorar que tenemos mucho que explorar tío no por nada pero estos árboles no parecen árboles en fin putea que por disco me ha dado cerdo te reviento esta piscina aquí puedo pasar sí sí pero aquí aquí joder a ver me estoy yendo aquí a lo loco eh estoy yendo con cero estrategia eh estoy corriendo así por los pasillos pero bueno pero bueno vamos ahí al lado ahí donde ir al más fondo posible ahí podemos ir por los tablones esos eh pero antes de nada aquí no parece que haya nada más va a ver por aquí uh eso parece un cañón eh el agujero ese que tiene la estatua parece un cañonaco eh ha salido un bicho estaba claro estaba claro tenía una pinta ahí de cañón eso yo pensaba que me iba a disparar directamente aquí va a salir ahí un drone ahí rata a ver hostia es que me estoy yendo súper lejos eh ¿dónde se encuentra los diarios de la moto Santi los diarios de la moto los puedes encontrar en el en el vertedero también en el vertedero Santi Gamer gracias por el apoyo en el vertedero lo puedes encontrar Siento insistir pero puedes revisar la categoría del juego me sale last day pero me va a oír un poco de monte a ver a ver actualizo a mi me pone tunic eh pero actualizo que a veces no actualiza bien actualizo la página actualizo la página vale a ver a ver yo veo tunic pero actualizo la página no pasa nada por si acaso se ha quedado ahí truqui o algo a veces tenéis que actualizar vosotros el el last day actualizo la ha cambiado bueno igual yo que sé pero vamos a mi me ponía tunic a vosotros parecía que también pero bueno vale gracias por gracias calle de todas maneras eh no te preocupes tú avisa siempre que veas uh puentecito esto hay que bajarlo ya así luego podemos volver bueno no sé si es para ir o para volver pero puentecitos hay que ir abriendo ahí cosas otra mierda de estas muchas de las calle guapísima un besito enorme gracias por estar siempre pendiente titana aquí pero voy a mirar primero que voy a lo loco eh aquí joder pues si estoy pasando por sitios tío es que esto es increíble cara hay sitios que no sabes donde vas que no sabes si vale yo creo que aquí no hay nada más creo que esto era solo una especie de pasillo secreto para llegar allí hay un montón de pasillos secretos así y aquí no tiene pinta que podamos subir aquí joder pues que rabia ¿no? lo malo es que no tenemos mapa tío a ver si aquí nos dan un mapa espero que aquí nos den un mapa de esta zona ah mira aquí hemos pasado antes esta es la puerta que intenta abrir pero que no podía abrir vale ya podríamos pasar por ahí esta es la señora vale no sé si no se me salta aquí algún camino vale mira eso podría ser el mapa esa carta blanca podría ser el mapa a ver ojalá sea el mapa tío ojalá no no pierdas de vista las barras vale daño extra a la floreza vale usa tus objetos vamos a decirlo por el motivo te debe de gustar usarlas usa técnicas especiales vale voltereta y atacar consulta el mapa si me das un mapa si me das un mapa lo consulto la fruta azul es para recuperar magia y la rosa es para curar ah vale la fruta azul es para recuperar magia vale vale pero no nos da no nos da mapa no nos da mapa tío esto creo que está todo ahí por donde me he metido antes por aquí me he metido antes y yo creo que no había más huecos creo que aquí no había nada más para ir no aquí ya no había nada más para ir vale no me voy a meter otra vez si no hay nada más nos volvemos para atrás y vamos revisando todo lo que nos hemos ido saltando nos hemos saltado todavía algunos caminos más a ver pero por si acaso esa era la bajada esto es el pozo este que no se va a caer en el pozo le das ahí te dice vale 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 esta parte en la que hemos vuelto por aquí vale esa puerta no puedo entrar aquí ah le eché por aquí hostia no me digas que no puedo volver por ahí así susto yo creo que solo queda las escaleras no tiene que dar algo más mira tengo las escaleras que es lo primero que me he saltado las escaleras gordas algún chino entre públicos yo creo que son los chinos blanca urbano yo creo que eso es alienígena uff que pasa aquí aquí ya hace el héroe no me digas no me digas que no hay nada más aquí tío no me digas que no hay nada más aquí que me he visto más sitios aquí ya hace el héroe y que que pasa me voy a quitar esto de ahí bueno no ¿qué demonios? ahí vi a las monedas a lo loco a tomar por culo todo venimos de aquí aquí en teoría aquí creo que no me he saltado nada más no aquí no me he saltado nada más chicos aquí es donde venimos este es el jardín del oeste esto es lo primero que hemos visto vale vamos a ir paso por paso a ver que nos hemos saltado pero así la hoja del tandado tiene el reverso igual sí igual sí mira el jardín del oeste gracias sí sí tiene reverso tenemos mapa tenemos mapa perfecto perfecto tenemos mapa tenemos mapa sí joder tío de verdad es que este juego que te salga todo en alienígena es la peste vale por aquí no parece que podamos ah mira mira espera 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 camino súper secreto por aquí no sé dónde cojones estoy no sé ni dónde estoy ni dónde voy creo que nada importante pero a un cofre es que está todo lleno de mierdas así esto sí que no sé qué es tío anillo podía poner un anillo y un escudo algo así tío en serio aquí lo de los caminos secretos a mí me va a dar un ictus me va a dar aquí un chuco vale a ver dónde estamos yo tengo que mirar mirando el mapa dónde estamos vale estamos por aquí habría que intentar llegar como a la parte de arriba ahí la parte de arriba es allí abajo yo creo o sea la parte de arriba sería guau por aquí es que por aquí no por aquí no podemos subir ahí arriba vale no podemos subir aquí arriba y esa parte de arriba a ver si paso por aquí cojones y aquí ah no 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 esa parte de arriba no sé cómo ir aquí estamos ahí pero estamos en la parte de abajo no sé cómo subir ahí arriba estamos aquí con la eh y ese cofre qué esa parte no puedo acceder o qué tío en serio aquí creo que antes se va a pasar por ahí al fondo había algo al fondo no 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 a ese a ese lado no tiene pinta de que vaya a poder pasar no aquí podemos pasar por aquí por lo menos sí aquí por aquí sí pero tiene pinta no sé cómo atravesar ahí abajo tío por abajo no pasa eso de por abajo no pasa que quiere decir igual a ver por abajo por allí abajo a ver por la parte de abajo allí sí parece que pasas pero cómo llego a la parte de abajo es que yo no veo cómo llegar a la parte de abajo vale me imagino que estáis pensando lo mismo que yo pero yo aquella parte de abajo no sé cómo llegar o me he saltado algo pero ahí hay unas escaleras ahí no otro estáis viendo como por aquí y un poco más para abajo pero aquí hay unas escaleras aquí a lo mejor esto o esto por donde hemos venido no sé por donde hemos venido o esto ah mira por aquí no por aquí es por donde hemos venido yo creo aquí no me deja pasar veis es que aquí no veo debajo del puente al final de abajo a ver es que no he visto yo por ahí nada tío a ver os tenéis que aplicar un poquito mejor esta manera os tenéis que empezar a aplicar un poquito mejor porque si no a ver en el puente joder en el puente ¿qué? yo aquí tío aquí no puedo pasar ah por aquí la leche sí 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 puedo pasar sí puedo pasar sí puedo pasar hostia que me disparan sí puedo pasar sí puedo pasar pero no te pongas del lado desgraciado tenías el escudo puesto que no lo podés congelar a lo mejor si te rebota igual te doy mejor ay mierda no puedo pillar esa mierda vale vale ya está solucionado joder joder la que me han dado aquí los dos cocodrilos estos tío sí las pociones curan más también ya lo he visto ya lo he visto ya lo he visto ya lo he visto por dónde pasar ¿y dónde cojones estamos ahora mismo? vale uff ahí va a haber torretas sí una a lo mejor la he parado no ¿cómo me ha congelado eso? joder qué tío más bueno mierda de torretas voladoras tío vale aquí nada ¿no? antes de seguir pasando a la vez se subirá pero me imagino que será por otro lado un otro a ver por aquí primero es una locura tío vale esto es una bajadita aquí para nada me imagino efectivamente para ponerte los dientes largos nada más vale y aquí estamos vale sí vale vale la plataforma esta es la buena esta plataforma es la buena mucho cocodrilo hay ahí mucho cocodrilo hay ahí vamos ha visto la bomba ha dicho yo me piro espera que no tenga estamina que con la estamina baja te hacen más daño me están dando una somanta de palos tío que te cagas quítate esto que la liamos joder a mí no me ve pero la granada bien que la han oído han dicho granada granada hostia hostia cofre súper secreto padrones si se te recomienda minecraft un tío en sati gamer gracias tío por la recomendación titán la tendré en cuenta un abrazo tío gracias por los pitazos no no que me estoy enganchado aquí en el agua claro tío si estoy aquí enganchado no puedo ni correr ni volteretas ni nada tío dejadme en paz mierda torretas a la mierda ya tenemos vida ala por lo que estamos explorando aquí que te cagas vamos explorando que te cagas ah si el del escudo vale espérate que no se me salta algo por aquí abajo que como me han venido que decir las torretas que si no se que no tenemos una sala donde van a salir las torretas donde cojones salieron las torretas que no me acuerdo ya no se de donde han salido las torretas y ya no me acuerdo no a seguir revisando uff aquí hay como dos caminos voy el primero por este que parece que no tiene salida ese cofre a lo mejor bueno no se ya me damos ven aquí acércate me la he jugo mirad torretas asquerosas es que este tiene la vista de que no tenía salida hombre cuatro granadas de la parada el cofre han salido de los dos rumbos vale vale que estaba acordando antes que habían sido tres torretas de una pared pero no eran estas que era el escudo a ver un segundo antes de ir para allá joder que caminos hay aquí vale hay uno como para acá daga mágica hombre pues interesa no bueno aquí que hay una daga mágica para acá nos interesa una daga mágica no nos interesa uff se me acaba el camino no no tengo esta mina me pega mucho más se me acaba el camino tío no podía dar más voltereta para atrás tengo cero vida cero coma uno vida tengo y cero pociones obviamente a ver me habéis dicho antes que había una fruta que me recuperaba vida la fresa esta me recupera vida a verlo para adentro bueno algo es algo pura emergencia chicha guarda José Luis no sé a qué te refieres con chicha guarda tío no sé a qué te refieres con chicha guarda la verdad pero gracias hay una estatua a la derecha a ver pero dónde ah sí hay un espera sí 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 tienes razón joder no lo había visto en el mapa tío gracias no lo había visto no lo había visto en el mapa joder si nos dan aquí pociones a Tutiplen se nos ha hecho de noche aquí a ver aquí no parece que no parece que tenga esto aquí esto esta mierda ¿para qué la ponen? si no puedo acceder ¿para qué me la ponéis? a lo mejor en algún momento se puede hacer algo puede ser si puedes aprovecha y sube stats no tengo tío no tengo si lo único que me queda es esto y necesito mil quise decir aguarda vale necesito mil tío a ver puedo usar la moneda esta que no sé para qué mierda es que igual me da monedas ¿no? a ver ¿esto te da monedas o qué? vale no parece que sea para eso no parece que sea para eso a ver quítate esto ponte esto me falta una poca moneda si pillo algo si pillo algo me vengo y le meto y le meto stats no me queda nada gracias Santi gracias por los pitazos a ver puedo matar si mato suficientes si mato suficientes a lo mejor sí pero y si pruebas a tirar la moneda en un pozo en plan pozo de los deseos ah podría ser podría ser Bilbo sí bien visto bien visto lo que no sé dónde está el pozo más cercano ahora mismo Santi este Bilbo gracias Bilbo tío pero ahora mismo no sé no sé dónde va esta mina joder no 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 se está liando salió pardísima aquí cerda joder madre que me parió podemos hacer eso tío pero gracias un besito enorme gracias Santi gracias Bilbo un besazo enorme gracias chicos gracias por los pitazos y a ver subimos stats lo malo es que no sé si nos va a reiniciar 999 espera que espera que tengo 999 ¿sabéis por qué tengo 999? ¿veis esa moneda que se ha caído ahí? ¿veis esa moneda que se ha caído ahí que tengo ahí delante? por esa moneda tengo 999 porque se me ha caído que se ha caído ahí abajo ladrones 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 tío se puede ser más desgraciado en la vida que yo tío se puede ser más desgraciado gracias Bilbo gracias Santi titanes ¿cuál crees que es el mejor saqueo con el chicha Santi Gamer? no lo sé hay muchos muy buenos Santi te recomiendo que te lo veas en Youtube tío está todo muy guay gracias Santi por los pitazos tío buenas tardes solo paso para renovar pues aquí estamos otro mes más apoyando un poco espero que esto sirva para continuas haciendo haciendo esta labor que entreternos a esta pandilla de locos aquí hay aquí hay aquí hay gracias Wiltschel ayuda muchísimo tío eres un titán ayudas un montón tío se te quiere muchísimo guapo gracias por los pitazos uy por los pitazos gracias por los dos años tío gracias Wiltschel por los dos añazos un besazo enorme que sabes que te quiero un montonazo y sabes que ayudas un montonazo que el canal siga adelante así que no tengo nada más que palabras de agradecimiento para ti titán besito enorme que nada por pasarte aunque sea solo para saludar y renovar que ayudas un montonazo tío que eres un titán es súper generoso gracias de verdad muchas muchas gracias tío muchas muchas gracias vamos a subir esto vale que nos queremos sin moneda nos da igual si vamos pillando más venga que nos curen un poco más las pociones lo que no sé si esto solo hace la ofrenda o hace como que me cure sí esperemos que no que solo haga la ofrenda porque así no se reinician los bichos vale perfecto no se reinicia nada vale quítate las yo me quito las granadas de encima porque es que me equivoco de botones a la mínima tío la lío y empiezo a tirar granadas aquí a lo loco a ver ah mira tenemos aquí las monedas estas que se han caído también vale esto es una cueva tío que joder hey la daga uy esto tiene tiene una pinta terrible si si como que no pero esto es un arma o esto es una daga para hacer algún tipo de ritual esto que mierda es a ver uy porque pone tres uy pone tres por algo eh esto tiene pinta de que lo voy a intentar usar con la bujefa o así esto tiene pinta que tiene tres ataques o algo así o uff me voy a quedar con la espada de momento eh creo que la daga esa se va a gastar eh tiene pinta eh si pone tres es por algo igual la magia bilbo que hacemos nada me voy a esperar a que tengamos algún jefecillo o lo que sea vale con esto de momento voy bien puede ser que tenga magia y que eso sea magia que tenga algo así pero bueno me espero por si acaso no sé que le pegue un golpe uno me gaste una carga y la oh hombre hombre contra este si no no pero que que no puedes que no pausa que no pausa que esto no pausa así me ha muerto no sé ni como ha esquivado eso hostia que ha pasado que no que me he puesto la daga sin querer si si ya te digo ha pegado un viaje ya ves es la magia dice me está pegando si congelado soy una hiena soy abogado bebe bebe no te pares joder me han congelado otra vez pero deja de tocar botones muñeco no sé como ha sacado ese muñeco está 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 pasando muchas cosas y no estoy controlando prácticamente ninguna no sé no sé joder que no tengo ni espada no sé por qué han pasado las cosas no sé no sé no sé por qué han pasado la mayoría de las cosas que han pasado pero joder en serio es que no no que me he vuelto a poner esto espera pero por qué sale este menú es que le he dado sin querer que viene otro que viene otro no tengo poción no tengo poción morimos joder que me estoy equivocando de tecla joder por favor han pasado un montón de cosas ahí y el señuelo molaba pero cómo voy a luchar yo con esto la daga se gasta en tres o sea das tres golpes y adiós de la daga ¿dónde está el señor? estoy a 0,000 un cofre han pasado demasiadas cosas ahí gracias han pasado demasiadas cosas en muy poco tiempo las hojas estas espero que no sean droga algo ponía ahí de unas hojas pero no sé si eran estas exactamente o no ahora tengo barra de magia sí pero es que no sé qué ha pasado ahí tengo barra de magia pero yo no sé es que no sé la daga esa que pasa yo no sé si ha atacado y me ha gastado una carga es que ahora solo pone dos ¿ves? aquí ahora esta solo pone dos es que no sé que le hiciese tocado igual te la carga la magia en tres golpes hombre igual te la ha gastado en tres golpes y luego la puedes recargar eso estaría bien si la puedes recargar vale pero lo malo es que se rompa no tengo ni idea a ver habrá que probarla pero mira otro comillito para que no tenemos monedas ahora habrá que probarla si probarla habrá que probarla pero ¿qué mierda es? ah cuerdecita ¿eh? ¿cómo estamos aquí? vale para arriba o para abajo a ver voy a ir primero para abajo porque esto tiene pinta que va a ser para ir al cofre ese o algo así a ver ah no para subir directamente ahí ah mira que bien tío para subir directamente aquí y saltarme todo eso que había atrás perfecto hostia pues casi estoy por ir a curarme sí era buen momento ir a curarse a ver ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué querías? ahora lo malo que ¿cómo llegó ahí sin pasar por aquí? no es el primero tiene mala pinta el jefe ese es que no me acuerdo cómo pasará ahí tío o paso por aquí y hay ahí un jefe y no sé qué o tengo que volver pero es que no me acuerdo por dónde volver porque por aquí creo que no volvías por aquí no vuelve ni de broma es que volver por el otro lado es casi peor ¿eh? el juego te avise que fueras a la estatua pues sí posiblemente si yo ya estaba diciendo que me tenía que curar ¿yo qué hago? paso por aquí es que no sé cuánta gente hay aquí ¿dónde está el jefe otra vez? está el jefe y el cocodrilo es que dar la vuelta es la mierda tío dar la vuelta es la mierda porque es casi peor que esto no me queda estamina tío que sin estamina te pegan más bueno yo creo que es mejor que dar toda la vuelta ¿eh? ah, miro la daga es verdad tiene tres tiene tres se recupera pues para el jefe daga que te crió ¿eh? para el jefe daga que te crió ¿se la puedo poner aquí a esto? sí ya te digo ya te digo para el jefe dagaza ¿y estas escaleras? ¿cuándo hemos subido? ¿hemos subido por aquí? para el jefe dagaza que nos va a reventar el jefe ese ¿eh? una pinta horrible jude tío madre mía ¿el Macri Daniel se pareció a este juego a Santi Gamer? pues genial tío genial 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 pues lo miraré terrible esto ¿eh? ese jefe uff sí, sí las dos armas las tengo puesta pero me da risa a tal vez esto es otra vez tío espera rápido el cocodrilo espera, espera me tengo poca estamina ya va más gente si ves que tal hago una escalera o algo no la tienes que esquivar tío a la mierda el cocodrilo si es que no me da tiempo esquivar la mierda el cocodrilo ese te voy a dejar la próxima a dejar que ataque el primero pero que tiene muchísimo rango ya no mueras por favor aunque desperdicie un poco de poción me voy a tomar una poción me voy a subir arriba a tope la vida porque es que este porque no se la está todo el jefe bajando con la cuerda llegas a la primera estatua si no te tienes que enfrentar a nadie pero dónde está la estatua si eso lo que quería pero no estaba la cuerda donde hemos dejado la cuerda tío estaba más arriba estaba más atrás es que no me acuerdo dónde estaba creo que era más para más para arriba era más arriba ¿verdad? si eso es lo que quiero grabar ahí cerca de una estatua ahí vale para no tener que enfrentarme a esos dos jefes que además la cuerda te la ponen para eso aquí aquí está la cuerda pero desde aquí que estatua cercana tenemos a leche si está ahí arriba joder no la veía que no la veía tío no la veía no la veía cuánto nos cuesta esto hostia y esto 200 y este 150 vale tenemos un par de cosas para mejorar ahí eh eh lo de la lo de la lo de la moneda ¿no? a ver qué tal a ver si vale para algo ese vale pues llevamos uno no sé muy bien el qué no sé muy bien el qué pero de lo que sea de lo que sea que sepáis que llevamos uno de lo que sea sea lo que Dios quiera llevamos uno espérate que no recuerdo ni por dónde subir de verdad todo lo ponen súper difícil antes tenías una moneda que no sabías usar ahora no tienes nada de nada pues mejor mejor porque más opciones macho más opciones al final más opciones al final gracias anti gamer también tío por ese pitazo si no te preocupes lo miraré es anti gamer tío muchas gracias y bilbo gracias y tan tío muchas gracias por los pitazos casi lo prefiero eh menos cosas menos opciones de que se me líe así que ni tan mal es adobil botita muchas gracias guapo yo le meto a este en cuanto le vea le meto espera con qué tecla estamos atacando esto con esto no vale hurri hostia que tiene muy poco rango por el poder de grey school no tengo esta mina no me queda ya no me queda ya no que me queda no tengo esta mina no puedo pegar ah esa me la he comido vale vale no que no tengo esta mina es que el esquivar también me deja sin nada no estoy pegando nada tío la comí no puedo hacer todo esquivo o no esquivo vale vuelvele a la una no ese no me la sabía me la comí con esta mina con esta mina más si está la barra en rojo te pega de más hostia poción no no pegues más joder me la he comido idiota no no tengo esta mina no puedo pegar no tengo vida tío no dios no le quedaba casi vida tío bueno por lo menos ya estamos pegando bien estaba a nada tío a nada a nada vale por lo menos la magia de la daga ya sé como va vale porque mamma mía prueba con las hojas verdes igual te suben esta mina pero las hojas verdes son para son para para ofrecerlos en la ofrenda vivo es que tengo muy poca estamina tío se me gasta en nada oh me la comí me salta muy pronto ahí no tengo esta mina me tengo que ir me he comido una no igual no era el buen momento ese para beber no se lo quita super rápido eh la otra va a estar más cerca se lo quita super rápido la magia esa vale para congelarle pero para quitarle vida tampoco te veas joder me he quedado arrinconado tío este tío ha muerto este tío ha muerto que carra cuca pero bueno va a practicar a practicar me sirve ya me ha muerto carra cuca me voy que no tengo esta mina no tengo un poco rango no sé que ha pasado ahí hay que hacer caso un poco más si te pilla esa tengo cero vida ya estoy a a lo que quiera señor a lo que quiera ya estoy un toque estoy a lo que quiera señor no salte no que pena tenía esperanzas todavía ojare no hemos jugado diablo hoy si 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 es que hemos sido justitos desde el principio lo de la magia de la daga lo congela pero tampoco te crees que le quito casi nada no me quito casi nada no pues venía por la mierda las piedras vamos a la primera ya dos golpes me da tiempo a darle no da tiempo a darle más yo también esquiva casi me la como ahí he descubierto que es mejor el sprint o sea una voltereta y luego sprint ves que da dos golpes nada más si te comes el primero ya mal asunto no tengo esta mina tengo que esperar no sé cómo no me ha dado eso vete 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 no 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 por intentar curarme el sprint con la voltereta José Luis el sprint activa con la voltereta deja la voltereta y deja ese apretado y deja ese apretado tú das una voltereta y dejas apretado entonces ya apretado ya vas con sprint o está por la barra del jefe pero si me pongo a la izquierda está por la mía donde crees que me ponga igual si más o menos la barra del jefe cuando ya esté cuando ya no la veáis es que le queda poco si no veis la vida es porque le queda poco si no veis la vida es porque le queda poco realmente digo yo que lo del sprint a veces vaya más que una escopeta feria me he acabado un poco ahí ¿verdad? ¿ves? he tirado la daga y ¿de qué me ha servido? de comerme dos piñas ¿veis lo que os digo? ¿veis lo que os digo de la daga? que no vale a veces hay que tener cuidado disparo cuando está atrás de la esquina tío y es que además me da para darle es que tampoco le tampoco le he quitado mucho me da para dos golpes ahí pensé que no me daría ahí no he dado vueltas y digo porque si guardo estamina pero sí una me he comido y demás venga tío venga tío si es que ahí tiene todo el rango del mundo si se pone la esquina y disparar es una mierda venga tira a veces no me da ni para tres eh me da para dos ay que pena está cambiando su forma de actuar porque está medio muerto no ay ay madre que me parió venga junto a lo que se menea revisa los bits cuando puedas guapo lo reviso gracias caetana eh te leo santi gamer que paso con fromo que dejé de jugar santi gamer gracias santi gamer a que hora haces directo todos los días hago directo de 4 a 9 aproximadamente aunque he dicho las 9 y 10 y también hemos acabado aproximadamente de 4 a 9 santi gamer eh gracias es que perdóname que estaba justo con el combate no os preocupéis si no leo los bits inmediatamente si tardo un poquillo no os preocupéis vale que es que cuando estoy ahí en combate no puedo leerlos gracias santi gamer tío ya digo eh de 4 a 9 eh y fromo dejé de jugar gracias santi gamer gracias caetana guapísimo muchas gracias titana un besito enorme no me voy a poner bombas en este jefe con telecom ni de broma ni de broma es de jefe tirar bombas es una locura es una locura hay que hacer todo super rápido y es una locura muchas gracias chicos gracias de verdad por el apoyo titanes que se quiere un montón grachemile bambini aquí veis la vida al jefe no si lo veis así sufrís un poco más todavía yo te meto dos así no vas a pesar ¿me los habrá contado o no? no que pronto he saltado ahí jude si voy super mal ya si estoy jodido ya aquí en la vida yo te meto la combinación no tengo estamina pero lo va a ver por lo menos el tercer golpe hay que darle que es el golpe de ocho me la he comido ves que da pa dos eh da pa dos tío no tengo estamina tengo que esperar si no se recupera joder esa me ha metido una me he tomado esto para curarme y para recuperar esta mina es que no te quiero ni pegar nooo encima me ha metido de más no no sé qué ha pasado ahí tío la he liado muchísimo ahí metemos la otra no sé qué demonios he liado ahí la he liado no está empezando a actuar distinto ves está empezando a hacer ataques como más seguidos tío al final cuando le queda cuando le queda poco empieza a actuar distinto tío ves hace el ataque o sea hace el giro que en teoría hace un ataque para arriba y en teoría se queda quieto ahora no hace el giro hace el ataque para arriba y luego ataca para adelante que barra más larga no parecía tan larga cuando la tapaba yo no parecía tan larga ¿verdad? madre mía el amor de paso no parecía so larga pilla esto pilla esto pilla esto ves hace esto hace para arriba y ya no ataca más pero luego al final cambia la estrategia el mamón cuando está ahí medio muerto dice cuidado no tengo stamina no puedo pegar le prime a veces no sale bien me la comí pensaba que no iba a llegar y si llegaba que raro que no llegue el chiquillo porque anda gratis a rango no me petic uno interno es todo en bol vamos des en No Va a venir con la pilla infernal Mata la estamina Que si te pides y la estamina te hace el 50% de daño más No puedo llegar a esa esquina de ahí Vamos Vamos Rata Buenísimo Es divertido este jefe Es divertido pero Manu que bonito el diseño del juego Mola muchísimo parece sencillo pero no no de sencillo nada Tío sea sencillo porque lo ves Y es un zorrito que da volteretas y pega no se que Pero de sencillo Nada tío de sencillo nada Es fastidiadete Uff Uff pero muy divertido Muy divertido Oh este jefe duro eh Antigamer como te exististe de tu primer saqueo Me sentí como un dios del Olimpo Antigamer gracias por el invitazo tío Un besito y gracias por el apoyo Me sentí como un dios del Olimpo griego O Zeus Zeus o uno de sus hijos A los que se comió alguien Tirititi 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 Gracias titán por el apoyo tío Abracete Uy pa Piri pi pi Campanario del Oeste Oh Si señor Tenemos algún Aquí estamos aquí ya No tenemos ninguna Tenemos esto Tenemos esto Golpear Vamos En teoría esto nos abre las puertas o algo así yo creo Esta mierda en teoría son las que nos abren las puertas ahí o algo Yo que sé Campana del pueblo Por ahí no podemos pasar Ah no A ese lado si que está descubierto creo Vamos aquí A ver hasta por donde salimos Otra frutita Si señor Son cosas mías que los gráficos del juego se ven mejor Zaira mejor que que Oh mira Gráficos tan guays Este juego está super chuli Vale Y aquí volvemos aquí No sé muy bien Ah esto es el Vale Este es el molino Mira tú Donde estamos Estamos en el molinito Vale Lo que pasa es que el próximo día A ver vamos al templo por si acaso Al templo sellado ese Vamos aquí a A la alfije A ver si nos podemos A ver si le podemos dar alguna ofrenda Para que no se nos olvide el próximo día No sé cuántas Nos habrá dos gemas esto no Si Esto 150 de ataque Le damos esto a ver que hace no Esto espero que me destamina tío Espero que me destamina no Santigamer Cumpliste todas tus metas en la Tioner Todavía no Santigamer Me queda alguna Me queda subir la base a nivel 4 y 5 Y eso tío Alguna cosa Me queda Muchas gracias Santigamer tío No presente PR Estamina Vale No sé que Son las siglas PR En la estamina Vale Porque he visto subir La barra verde La he visto subir Vale No sale Vale No voy a abrir Para que no sepamos Que es el próximo día Lo vemos Creo que se nos ha abierto ya la puerta esa Creo que se nos ha abierto Punto resistencia será Power resistencia O algo así Bueno 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 Muy divertido por favor Tío Divertidísimo este jefe Bueno Toda esa parte que hemos hecho última Todo este jardín del oeste Muy divertido Pero este jefe Divertidísimo Tío Divertidísimo Mola Ahora tenemos una daga mágica Tío Tenemos una daga mágica Te hago así Catapun Catapun La navidad Vamos loco Reviento todo Daga mágica chicos Muy divertido Muy divertido De verdad Increíble La veremos el próximo día El próximo día yo creo que ya Habrá que abrir esa puerta Veremos a ver Creo que eso será para seguir el próximo día Pero bueno Lo veremos Lo veremos